Puedo transpirar velocidad por ti Dime dónde estás y le pondremos fin Casi como un flash voy y vuelvo aquí Mírame mover cuántas vueltas di Al girar estás tú ¿Qué será? Al girar estás tú ¿Qué será? Al girar estás tú ¿Qué será? Al girar estás tú Pude conversar con Dios ayer Me contó el fin y de ti mujer Suelo llórame que viajaré Junto con el trueno que domé en tu piel Al girar estás tú ¿Qué será? Al girar estás tú Al girar estás tú ¿Qué será? Al girar estás tú Vuelve aquí No te puedo seguir No te puedo seguir Vuelve aquí Duna de miel con vos Duna de miel con Dios Duna de miel Duna de miel Duna de miel Bleu en tu piel Fleto Flash Flash Gigo Flash Fleto Flash 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 Gigo Flash Gigo Flash Gigo Flash Gracias por ver el video.